El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa avaló al rector Juan Neulogio Guerra Liera para que, de ser necesario, contrate una línea de crédito para solventar los gastos de cierre de año en lo concerniente al pago de aguinaldos y las dos quincenas de diciembre a los trabajadores universitarios. Que autoricen, que le den el voto de confianza al rector para que, de ser necesario, en su momento, podamos nosotros solicitar una línea de crédito para cubrir las prestaciones de cierre de año y que esto nos permita cumplir con quienes tienen a la universidad en los primeros lugares, que son todos ustedes. En la sesión ordinaria de la máxima instancia de gobierno en la institución, 182 nuevos consejeros universitarios, profesores y alumnos, recientemente electos en sus unidades académicas por el periodo 2015-2017, rindieron protesta ante el Pleno del Consejo Universitario, donde quedaron debidamente acreditados. Brindó un reconocimiento a las secciones de académicos y administrativos del Suntuaz por la decisión tomada en su Congreso General Ordinario respecto a la disolución del fideicomiso y las modificaciones normativas en las nuevas contrataciones laborales. La banda sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa ofreció la noche de este miércoles el concierto Arriba Mi Sinaloa en pro de la remodelación del Templo de la Lomita, que contó con la presencia de integrantes de la comunidad universitaria, encabezados por el doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de esta institución, y por la licenciada Patricia Corrales de Guerra, presidenta de la Unidad de Bienestar Universitario. En el concierto efectuado en el interior del emblemático templo, los integrantes de la banda sinfónica delictaron con un selecto repertorio de melodías regionales, entre las cuales figuraron Culiacán, El Niño Perdido, Brisas de Mocorito, Así es mi tierra, Viva Buelna, Tecateando y Mazatlán, que hicieron vibrar a los asistentes. Gracias.